Vamos a mantener nuestro pico y cédula, vamos a seguir saliendo dos dígitos por día de lunes a viernes como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Los días sábados vamos a empezar a implementar el pico y género como lo está haciendo nuestro hermano municipio de Mosquera para unificar. En la mañana podrán salir las mujeres y en la tarde podrán salir los hombres. Celebramos también la iniciativa de la gobernación de El Plan Candado siendo nuestro municipio uno de los mayores pasos por la autopista novena, nuestra concesión. Y también celebramos que el gobierno nacional haya decidido quitar el día sin IVA que íbamos a tener este domingo. Por eso en el municipio de Funza, al igual que en Mosquera, mantendremos el comercio cerrado el día domingo. Toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pico y cédula los sábados que es alterno, este fin de semana tienen pico y cédula, lo que los habilita para salir 3 y 4. Con ocasión, por fortuna, de la cancelación del día sin IVA, entonces Facatativá tiene cierre total domingo y lunes para cualquier actividad. Únicamente compras por comercio, pues por domiciliarios y los elementos de primera necesidad. El día domingo se cierra a partir de este fin de semana, se cierra nuevamente el comercio, todo el mundo en casa, solo domiciliarios, restaurantes, domiciliarios y el resto todo el mundo en casa. Parques se mantienen cerrados, no queremos ver personas haciendo deporte en los polideportivos, la gente es muy indisciplinada, no nos alcanza la policía, ninguno en los municipios, para que las personas estén allí. Entonces recuerden, los domingos todo el mundo en casa.